Hola, me llamo María, soy fisioterapeuta y mi contacto con la homeopatía ha sido a raíz de compañeros de una matrona, de una médico y me ha servido pues desde para cuidarme de no llegar a tener un catarro increíble hasta por ciertos dolores, accidentes, caídas e incluso me ha ayudado a mis pacientes tanto a nivel físico como emocional, que siempre va todo un poquito ligado, ¿no? Cuando tenemos un dolor, el agobio, la ansiedad que nos causa y la verdad que muy contenta. No quita que en determinado momento tengamos que complementarlo con medicina convencional, como un antibiótico u otras cosas, pero siempre te ayuda a llevarlo de la mejor forma posible. Y la verdad es que ahora tengo una peque que tiene cuatro meses y me está ayudando con los cólicos, me está ayudando pues cuando has tenido un poquito de gastronteritis con los vómitos y en ello estamos. O sea, que muy contenta.